muy buenas a todos bueno pues el vídeo de hoy va a ver esta piedrita que veis ahí es una piedra de calcio hoy os voy a hablar un poquito de las diferentes formas de administrar calcio a nuestros periquitos y yo os voy a dar tres maneras que son las que yo utilizo frecuentemente esta es la principal que es la piedra de calcio la cual se la pongo generalmente a las parejas antes de empezar a criar esta pareja tiene una y esta pareja tiene otra como veis una está bastante más utilizada que la otra también se las suelo poner al resto lo que pasa que me canso de recogerla y la hacen piedrecitas chiquitinas y las suelen tener por ahí tiradas por la bandeja pero bueno generalmente se las suelo poner a las parejas y por ejemplo aquí que tenemos machos y hembras adultos también mira cómo tienen esto ya bueno pues aparte de esto aquí tenemos un montón de piedritas de calcio aprovechando que fui a hacer compra de mixtura bueno pues aproveché a comprar estas piedras hay mucha gente que las hacen ellos en casa que las fabrican ellos yo a ver sinceramente por el precio que tienen a mí no me trae cuenta a ver también es verdad que si tienes un aveario gigantesco o tienes loros o no sé aves de gran tamaño que necesiten piedras pues no sé qué deciros como este bote bueno pues si genial te lo fabricas tú y los materiales no son caros y bueno y fabricas piedras del tamaño que mejor te tengo me convenga dependiendo un poquito de los de los pájaros que tengas yo en este caso también estas me vienen perfectas me cuestan a 25 céntimos cada una así que es lo que os digo no me trae cuenta en este caso a mí ponerme a fabricarlas porque es un poquito un poquito engorroso estas piedras les viene genial fuera parte del aporte de calcio que les proporciona liman el pico y liman las uñas porque generalmente se suben encima de ellas en la parte de aquí arriba se agarran aquí y liman un poquito las uñas así que digamos que cumple tres funciones en este caso les hace la manicura un poquito les ayuda a mantener el pico un poquito en orden digamos que no les crezca demasiado y les aporta calcio luego esta otra manera el calcilux a ver si lo puedo abrir si lo puedo abrir con una mano aquí lo tenéis como veis no me acuerdo la proporción porque yo habitualmente no lo uso en agua pero sí que lo he usado una vez bueno veis es polvillo esto se les puede dar disuelto en en el agua yo lo utilizo una vez con una pareja que rompía los huevos y se los comía y una de las causas podría ser la falta de calcio bueno pues como se suele decir mano de santo fuera parte de la piedra les eché calcio en el agua y vamos no volvieron a picar a picar los huevos así que es eso una manera de darles un aporte extra más es en el agua de que otra manera solo podemos dar bueno pues ya veis los que son habituales del canal las ensaladas que les preparo yo a mis pajaritos vale de cuscús con pasta de cría con brócoli rallado que hacemos espolvorear esto por encima mezclamos y para adentro vale es otra forma de administrarles el calcio en polvo a través de las ensaladas estas que les suelo preparar yo otra forma también lo podemos añadir una pasta de cría que les ponemos habitualmente a diario a ver yo la pasta de cría se la pongo por eso se llama pasta de cría en época de cría lo tienen estos dos vale porque es bastante nutritiva nutritiva quizás en exceso tiene semillas como negrello que son oleaginosas con lo cual contienen un montón de grasas y bueno pues estos pajaritos que no tienen en exceso desgaste y estos de aquí pues no les pongo ahora mismo pasta de cría suelo suelo dar eso de vez en cuando esporádicamente cuando les hago esas ensaladas con verduras y que les echo la pasta de cría pero a diario únicamente lo tienen las parejas bueno y tengo otra tercera forma de administrarles el calcio pero esa os la voy a grabar arriba en casa porque esa sí que es 100% casera así que ahora nos vemos bueno pues aquí tenéis uy se me escapa el huevo la tercera manera desde bueno pues aquí tenéis la tercera manera bueno pues aquí tenéis la tercera manera de cómo administro yo calcio a los periquitos huevo cocido vale entonces qué es lo que hago quito la cáscara bueno pelarlo con una mano como comprenderéis es difícil vale la pielecita fina que hay mirar veis aquí veis esta pielecilla fina que une la cáscara digamos con el huevo la quito vale y lo que hago es echar la cáscara aquí y hacerlo polvillo básicamente así que nada ahora me pongo con ello y os lo enseño bueno aquí tenéis toda la cáscara ya como veis le he quitado la pielecilla y ahora lo que vamos a hacer es machacarlo todo bueno pues aquí lo tenéis hecho añicos veis se puede hacer mucho más pequeño mucho más finito pero bueno yo estoy ahora os lo digo que les gusta picotearlo también porque como es duro lo picotea y se lo he hecho en la pasta de cría o cuando les hago ensaladitas y que del huevo podéis aprovechar todo la cáscara la moléis y la echáis en la mezcla en la pasta de cría si le echáis cuscús con brócoli zanahoria apio lo que queráis vale echéis la cascarita molida y podéis echarle huevito rallado vale así que nada el huevo se aprovecha hasta la cáscara en este caso lo que sí importante cuando si tenéis parejas con pichones no les deis esta mezcla vale no les deis la cáscara molida porque porque esto a ver si lo veis o sea tienen pinchitos tiene como aristas vale serían como mini cristalitos para ellos entonces es un riesgo dárselo a los polluelos vale así que yo sólo doy a los pájaros adultos que aunque tengan huevos no hayan nacido pollitos vale en ese aspecto no hay problema pero en el momento que tengan pollitos nada calcio en polvo el calcilux que os he que os he enseñado y y el bloque de calcio y ya está vale porque esto pues hombre es correr un riesgo innecesario con él con la cáscara de huevo bueno pues nada con esta receta particular de calcio casero me despido por hoy si os ha gustado el vídeo darlo like porfa suscribiros al canal y nos vemos en el próximo chao